De la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque Él al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcance la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al fin de los tiempos. Por esta razón, alegrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por las adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acresola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto ustedes, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante Él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, Él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír esas palabras, el hombre se entriseció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, ¿qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante esas palabras, pero Jesús insistió, hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, es imposible para los hombres, más no para Dios. Para Dios, todo es posible. Gracias.